Vayan familiarizándose con estos colores porque la nueva ordenanza de estacionamiento regulado trae novedades. Como es la reducción de las tarifas, la bonificación para los vehículos menos contaminantes, la ampliación de los horarios en el entorno de los hospitales, también la eliminación del aparcamiento controlado las tardes y los sábados en la zona del perpetuo socorro o el establecimiento ya en ordenanza del horario de verano. De este modo, vehículos con cero emisiones tienen la primera hora de estacionamiento gratis y el resto a precios reducidos. Háganse con su certificado medioambiental porque pagarán en función de sus emisiones. Se reducen las plazas de zona azul y nace la zona verde, de pago, solo durante la mañana. En el entorno de la Ciudad de Justicia y perpetuo socorro solo estará establecido y regulado el aparcamiento por la mañana. Las tardes quedarán libres. Esto se hace después de un estudio de situación en la que se ha detectado que en ese horario de tarde había una infrautilización de las plazas. No estará activo el estacionamiento regulado en el entorno de la Ciudad de la Justicia hasta que ésta esté en funcionamiento. El horario de verano queda establecido de 9 a 2 del mediodía. Nace la tarjeta monedero que guarda el importe no utilizado para el siguiente estacionamiento y una nueva app para el uso de la zona naranja, la de carga y descarga. Permitirá a los transportistas y personas con movilidad reducida realizar el estacionamiento en la zona naranja. Esta aplicación será muy sencilla de utilizar. Únicamente habrá que hacer un registro mediante un e-mail y una contraseña y a partir de ahí se podrán dar de alta para uno o varios usuarios los vehículos que se deseen. Novedades que entran en vigor el próximo 4 de octubre junto con una reestructuración de la zona azul actual.